Ciudad Chihuahua, la iglesia más antigua. Estamos en el Indio Conchos, la estatua del inicio del municipio de San Francisco de Conchos, cuando vas dirigido a los filtros. Para la gente que se acerca a esta estatua, pues para los curiosos hay una sorpresa, ahí por el taparrabos, pues no se las voy a contar, ya deben saber, ¿verdad? Pero para los que quieran venir y sean muy curiosos, ahí está el dato. Un saludo. ¿Qué tal mi gente? Un saludo desde la iglesia más antigua del estado de Chihuahua, aquí, la parroquia de San Francisco de Asís, que está en el municipio de San Francisco de Conchos. Pues estuve buscando en internet y no encontré nada de esta iglesia, pero es la iglesia más antigua. Fue construida en 1710. Unos pensarán que es otra iglesia allá por Chihuahua, que es lo que estuve viendo, que fue creada en 1730, 1700 y guerra. Pero cuando investigué, pues es la iglesia más antigua de todo el estado de Chihuahua, ahí está, la que está en San Francisco de Conchos, pues invitarlos a que la conozcan, la iglesia más antigua.